Más tarde, está aquí, representando al Espíritu Madrid Hardcore de 1993, pagando tributo a la vieja escuela. Recordando manifiestos de Dios, Blasping Card, Bored Way, Lágrimas y Rabia, Cenac, Caos Ararma. Hacia un tiro de huevo, esto es real, es nuestro, la evolución, aquí, y ahora. Con tu caso pasado, con tantas amazos, seguimos aquí más viejos, pero con altas más peligros. Con tantas amazas, sacamos la movida, un ahorro apagada, a desajos. Más tarde, un ahorro apagada, 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 un ahor Cuenta algo, vente a ti Cuenta algo, vente a ti Cuenta algo, vente a ti Pero solo de nuevo ¿Quién te suena? Es la cabeza, no es veneno ¿Quién te suena? Cuenta algo, vente a ti ¿Quién te suena? Alba que te negocio ¿Quién te suena?